Hey que pedo mi gente como andan yo soy Talent y bienvenidos al nuevo video que acaba de sacar Rockstar sobre el trailer del Cayo Perico Heist Por fin ya tenemos un trailer oficial acerca de este y no solamente especulaciones y rumores y demas Pero no solamente les vengo a hablar de un analisis del trailer o algo porque la verdad es que no hay mucho donde sacarle Inclusive en el trailer sale el dominguero wey que pedo Rockstar Pero lo que si les vengo a decir que tal vez mucha gente esta pasando por alto es sobre la nueva imagen que sacaron sobre el Cayo Perico Heist Por ejemplo este que estamos viendo aquí para empezar vamos a tener un coche que Dios mio gente ya se dieron cuenta Perdón ya se dieron cuenta del coche morado que esta abajo a la derecha Ese coche es un gran gran auto gente ese es nada mas y nada menos que el Lamborghini Marsal Conceptual Este coche amigos es de la época de los 60's es de 1967 pero vean y ahorita les voy a decir que es lo que pasaron por alto Pero es que este es un coche que a mi cuando lo llegue a ver en algún tiempo no me acuerdo de que Estaba viendo algo de Grand Prix de Monaco o algo y ahí salia esa cosa Y este me gusto demasiado porque en ese tiempo pensaron justamente en poner toda una puerta de cristal Y aparte este se abria como con alas de gaviota y asi estaba muy bueno Y entonces vean la foto de aqui del concepto vean como tiene esta barra de medio Que pues divide como no se muy bien parece como del Senna de ahorita o algo pero todo eso es de cristal Si ustedes ven ahora y le hacen zoom a esta parte de aca van a ver perfectamente como tambien este coche morado Tiene esta cosa abajo como de cristal obviamente ya saben que no lo pueden replicar al 100 y eso Porque tambien los faros y la parte de atras pues no se pero ese es el nuevo Lamborghini Marsal concepto Esta muy bueno la verdad vean inclusive aca les voy a dejar la foto del coche como se ve de atras Que probablemente probablemente asi se vaya a ver este auto Pero bueno recuerdan que en una publicacion de Instagram Rockstar dijo del rubio y todo Le dije a quien es el rubio wey o que que va a pasar pues es este vato Pero honestamente aqui a mi me decepciono gente Osea en el trailer cuando sale este brother vean Sale como este wey osea este wey va a ser el rubio El increiblemente el arco mas poderoso que va a existir aca en GTA Online y todo eso No hombre esto parece mas un wey que te vende tatuajes en Acapulco wey A las 7 de la noche ya para salir la chambita o alguien que te vende camarones ahí una de allá Como ese brother va a ser el mero mero ahí Eso la verdad me decepciono mucho de Rockstar wey yo esperaba aca algo mas pues mas no Ya saben mas impactante o algo no wey que me fuera a vender camarones ahí en la playa Pero en fin otra cosa que vimos en el trailer por ahi que tambien es bastante bastante bueno Es ya la isla oficialmente confirmada en el mapa y eso En la semana sacaron muchas filtraciones de tamaños de islas Inclusive en algunos me ponian calles y eso Pero algunos modelos estaban medio raros por eso no les quiso subir nada Pero este que sale ya aqui en el trailer esta ya es la silueta exacta de la isla E inclusive aqui pueden ver ustedes con las lineas estas punteadas Que es como las carreteras que vamos a tener dentro de la isla Tambien aca probablemente esto sea de una misión o algo Porque hasta arriba a la derecha del mapa decia Madrazo Files Los archivos de Madrazo nos pagarian 1 millon 100 dolares Y los objetivos secundarios nos pagarian 2 millones 848 mil 800 Por ejemplo vean como todos esos puntitos rojos que acaban de aparecer en el mapa o algo asi Supongo que son estos secundarios no lo se pero bueno Minimo te estan dando buenas recompensas Ahora recordemos que tal vez si ganas 4 millones Con lo que le reparten al pinche Lester y a todo el mundo El diputado y a todos a ti te viene quedando luego poco Pero la verdad es que no importa tanto son buenas misiones En la semana Rockstar tambien subio el trailer del antro Con los nuevos DJs y todo esto La actualizacion de musica mas grande tambien lo decia en su newswire y todo eso Pero al parecer al parecer si lo van a estar juntando con el Cayo Perico Haze Yo pense que iba a ser una actualizacion simplemente o algo Porque no decia nada y como usualmente Rockstar siempre pone mas detalles al pendiente Y eso y lo sueltan de un dia para otro Pues pense que simplemente iba a ser una actualizacion o algo Pero aca ya se me hace raro Digo entonces lo del casino que estaban construyendo o eso Como le van a hacer Porque aca en el trailer al parecer estos DJs siempre van a estar ahi en la isla No lo se, no lo se Pero bueno ahi esta lo del trailer Asi es amigos yo creo que muchos de ustedes Si no es que la mayoria que esta viendo este video ya vio el trailer Si no vean amigos esta en Rockstar y eso Pero otras cosas tambien nuevas que puedan haber pasado por alto Son los coches Regresemos a esta parte de aca del cartel que nos regala Rockstar Tenemos ya vieron el nuevo Lamborghini de ahi Tenemos unas cuatrimotos que vamos a estar usando por la isla Y esto tenemos la Willys Que probablemente la Willys sea donde esten todos los mercenarios Mary Weather no se la armada que nos va a estar atacando Tambien hay un nuevo helicoptero y un nuevo jet Si ustedes ya lo vieron bien Primero tenemos ese helicoptero que ya estaba Ese helicoptero no me acuerdo como se llama ese helicoptero Sparrow si algo asi Pero este no tiene los flotadores Vengan esta imagen Es identico solo que este del cartel No tiene esos flotadores para aterrizar en el agua Entonces probablemente vaya a ser una version secundaria O no estoy muy seguro Tal vez se lo olvido a Rockstar no Ponerle los flotadores Yo que se Y tambien al parecer hay un nuevo jet No es el Hydra No es el Kasa Ese jet que ustedes estan viendo ahi Ese puede ser un nuevo modelo Pero quien sabe ya lo tendremos que descubrir Tambien del lado derecho Bueno simplemente esta el submarino saliendo Y esta los de estos botes que usas Para cuando vas con el traje de buzo y eso Pero la unica diferencia es que esos estan armados ¿Cuanto costara todo este DLC Don Talent? Muy buena pregunta amigos La verdad es que no se sabe En la semana vi que filtraron mucha gente precios Pero era una simple especulacion que un vato hizo Osea esta filtracion no se de donde salio Fue un vato Osea fue un youtuber que simplemente hizo una especulacion Y saco estos Y alguna gente andaba diciendo que esto lo habian sacado de Rockstar o algo Pero no Probablemente si ustedes vieron estas fotos o algo amigos Lo hayan pensado Pero les digo esto fue algo que hizo un youtuber Y el empezo a especular todos los precios Por ejemplo ponia que el submarino iba a costar Desde 7.654.000 pesotes Ponia yo que se que les digo El bote este que esta armado Va a ser la weaponized Va a costar 1.125.000 Ponia otros vehiculos armados Que iban a costar 1.400.000 Todas esas especulaciones de coches Que ya estan en armistock El camioncito que veamos ahi inclusive 975.000 En fin todas esas son especulaciones No creen que van a ser en los precios exactos Pero dentro del nuevo trailer Tambien vimos un nuevo bote Que tiene esta skin de como Como se llama este Como un tiburon abriendo la boca Algo asi Ese es un nuevo bote Y a la derecha de esos Estan los submarinos armados Disparandole Pero Una cosa mala que si les tengo de que decir Amigos Y que creo que nos va a matar el hype Es que creo que esta isla No va a estar en modo libre Es decir Inclusive el submarino No lo vamos a poder manejar Eso yo ya me lo esperaba Porque dije Esa madre va a ser enorme Yo creo que va a ser del mismo tamaño Que el yate Pero como el yate No lo puedes mover No puedes hacer nada Solo puedes estar ahi Entonces creo que este submarino Va a ser exactamente igual Nos vamos a tener que meter al submarino Vamos a tener que empezar ahi la misión Va a haber una pantalla de carga Y automaticamente el submarino Ya va a estar en la otra isla Y tal vez ahi si Desde ahi Ya vamos con un bote o algo A la nueva isla Pero Va a ser la unica forma de accesar Ojalá y no Ojalá y me equivoque Y podamos acceder a ella en modo libre Pero Creo que va a ser asi amigos Lamentablemente Un minuto de silencio Y un F en el chat Y listo amigos También bueno se me paso Ahorita me acorde del nuevo helicóptero Que tambien esta en el trailer Que es uno nuevo Les voy a dejar nada mas por aqui La foto esta Que puede que de ahi Se haga rappel de nuevo Como en los policias Y estos otros helicópteros Que lo pueden hacer Pero No hay mucho mas que decirles Simplemente esperar A que ya sea 15 de diciembre Para jugar el Cayo Perico Geist Asi que este martes amigos Esten bien al pendientes Porque vamos a subir videos Contenidos Cosas Todo lo que ustedes nos pidan Y vamos sobre todo A estar haciendo streamings en vivo Para pasar estos nuevos robos Si les gusto el video Dejen su like Díganme en los comentarios Si tal vez se me paso algo O ya saben que me gusta mucho Leer las teorias Que ustedes dicen Lo que si lo que no O si estan de acuerdo conmigo En que el vato Que esta ahi Que ese wey Más que tener un imperio De droga Tiene un imperio De camarones O de ceviche O algo asi En fin amigos Si les gusto el video Dejen su like Síganme en las redes sociales Instagram, Twitter Para que no se pierdan Lo que hacemos Y cuando subimos Un nuevo video Activen la campanita De notificaciones Para que les avise YouTube Vean los dos videos anteriores Que estan pasando En pantalla Y nos veremos En el siguiente video